Muy buenas noches a todos, ¿cómo estamos? Bienvenidos, tenemos una nueva edición de Kino, un saludo a todos, days and gentlemen, good night, bienvenidos a este torneo de KOF 15, todos los jueves ya se la saben, bienvenidos, andamos arrancando ya con banda que es tanto nueva como vieja, o sea, papi chulo que ya se volvió estrella después de su top 8 de la sabana pasada, ahora está aquí contra Nock, que no topamos, pero mira nomás como empieza mi Neglish, con ese Jeremy. Ya sé lo que estaba viendo Tercia extraña del Nock, Jeremy, Yori y Athena dejando la lanclasa, trayendo otros dos monos más fuertes, opta por dejar al más pichoncito ahí al final, a ver, y ya me sorprendió la manera en que le acaba de pegar en el primer round a la fula de papi chulo, a ver qué puede hacer de momento y apenas en la primera receta inaugural, Nock sorprendiendo. Así es, bienvenidos todos, gracias por estar por acá, tenemos esta edición de Kino, después del Kino Live, gracias a toda la gente que nos acompañó, la verdad que estuvo muy chido el evento, y esperamos poder tirar eso otro próximamente, ya para que en esta silla, sé que mucha gente lo pidió, preguntaban por Neglish dónde estaba, y espero que ya para el próximo que tengamos, ahí sí lo tengamos, así que pues gracias a la gente que se dejó caer, y aquí seguimos, seguimos con más Kino en línea, entonces disfruten el show, banda. Si estaba viendo ahí este, poquito antes de quedarme bien, que ton, sábados en la tarde siempre llego y me doy a ver, después de explicarle, le puse a Kino Live, lo estaba viendo, y si veía la banda del chat, pero como estaba echado, pues no conteste nada, nomás lo estaba leyendo, me dormí, me desperté, y ya seguía la banda y preguntando, y podría empezar a cotorrarme en el chat, ya estoy, me quedé espabilé, me eché la asistecita de estertina, entonces estuvo con más el evento, eh. Muy buenas retas, la verdad, muy buen nivel, una mezcla de como lo presencial, que no se suele ver tanto acá en el Kino, con la banda que topamos, la verdad también buena onda, mucha gente se dejó caer por ahí, también la banda del chat, como siempre, de Chua apoyando en moderación, GKF, tenés todo por ahí, Edvard, que también luego está por acá, se dejó caer presencial, así que pues qué buena onda, banda, gracias por dejarse caer, ojalá les haya gustado, cualquier feedback nos dicen, y lo vamos a tener en cuenta para el próximo, que ojalá sea pronto, eh. Sí, estuvo muy bueno, la verdad, o sea, para haber sido, o sea, porque pues se veía como un torneo pequeño, ¿no? No como de esos grandes hablando, por ejemplo, de un Thunder, o sea, yo me lo imaginaba algo más, ya cuando vi todo lo que montaste, y así la producción que hiciste, y que ala, pero pues un torneo pequeño, ¿de dónde? Sí, güey, no voy a poder recuperar financieramente eso nunca más, pero no hay pedo, así es la vida, y ojo acá, eh, porque no que empezó chulo, pero se puso más chulo el Papi Chulo. Me lo hicieron enojar, se activó ahí Papi Chulo con la longa, o sea, cula, no sé si Papi Chulo ubica, ¿no? A ver si ahorita, más tarde nos comentan el chat, a lo mejor la primera, el primer monito fue sacrificado, tal cual, para, eh, capturar un poco su estilo de juego, y ya viene la longa a darlo todo, y la chocolatito para finiquitar, a ver si puede, porque apenas son cinco barras, y le está haciendo los juegos, una frame tras que se toma una jugada ahí de Atenita, ¡Uy, peligroso! Chulo, atípica botón, se murió, se murió, Ni siquiera tengo que gastar más, solamente dos niveles ahí en el, los EX y el nivel uno al final, bye. Tengo aquí a el becario informándome, eh, parece que no tenemos información específica de la ubicación de Nog, eh, sí, le pedimos papeles, si es mexicano, está en México, pero no tenemos estado, entonces simplemente podemos decir que es un tiro nacional. ¡Uy! ¿Alguien del chat? ¿Nadie ubica? Alguien que tiene el lore por ahí, si alguien no topa, de que, ah, si es mi compa, iba conmigo en la primaria, o no sé, algo así, wey, ahí nos pueden decir, por favor. Simón, Simón, o si es cuenta, es move de... de... alguien conocido, o qué fe, porque, aparte, de la... eh, qué... de qué datos obtuvo ahí la investigación, es el primer jueves de Kino, de Nog. A ver, déjate, lo confirmo, eh, me parece que puede ser el caso, no obstante, vamos a ver sus últimos torneos. Eh, no, de hecho, ya estuvo antes por acá, o sea, Kino de 62, Kino de 61, vamos a ver qué más, o sea, no, pues, mi bro ya, ya se ha dado vuelta por acá. No, sí he tocado a verlo en stream. Alguien entonces no había salido en pantalla. Ajá, sí, no le había tocado, pero sí, o sea, 62, 61, 58, 57... Ojo, eh, ojo. Ah, Karen, ¿no? Pues ya es, este... eh, un nacido participante de jueves de Kino, lo cual, eso está con madre por parte del buen Nog. Ya me cayó bien nomás de ahí de entrada, ¿no? Sí, sí, sí. Ahorita mis forras son para Nog, eh. Pues ahí está, ahí está. Eh, no importa que esté papi chulo por acá. Y también se ve que es relativamente nuevo, el brother, o sea, su torneo más reciente en StarGG es de febrero. También ahí se ven fran el lunes, el brother, por aquí en StarGG. Entonces, pues nada, qué chido que ha estado por acá antes y que se tuvo la chance ya de poder estar ya aquí en la pantalla, ¿no? Oh, a ver, entonces sí podemos investigar más de él. A lo mejor es un chavo que apenas este año empezó a jugar este KOF XV, que a lo mejor trae este conocimiento de fighting games por otros juegos, a lo mejor de antiguos KOFitos. Porque, pues, para ser un chavo nuevo, o sea, si apenas empezó a jugar KOF XV este año, a finales del otro, o así, pues, tomando el dato que mencionas de que los pocos torneos que tiene, pues, se está jugando bien. Y para título es un rival fuerte y se está poniendo el túm por túm. Bien, así es, uno de los caballos de la montaña. Uno de los caballatos. Y, pues, ahí está. De los poderosísimos horses. Ojo, ojo. Ojo, hasta la pronunciación. Se está platicando al inicio del stream en inglés, que ya está platicando en inglés, ¿eh? Very good, very good. Very good, very hon. Sí, sí, y ahora yo tengo que practicar, les voy a decir un hello, saludos a mi brother MDS Games, MDC Games. Saludos a mis brothers, saludos a mi homie Mario Jaime, mi hermano de la vida, más que un hermano, un brother. Tu huevo derecho, tu nuevo huevito derecho, ahí el Mario James. Sí, así es. Y si no vieron el keynote de la semana pasada de 62, recomiendo que lo chequen por ahí, o sea, tuvimos tiro en vía de verdad, así se las pongo, ¿eh? ¡Oh, no lo jaló el chapopote! Trae magia, ¿no, qué? Chequen el stick. Pues parece ser que en la primera reta, la inaugural, me van a apadrinar al papichulo, ¿eh? Ojo, van a poder dormir a este caballo. Todavía hay chance, ¿eh? ¡Oh, no! Ese no trae el suficiente veneno para poder dormir a un caballazo como lo es papichulo. Bien, bien, ahí todavía hay oportunidad. Último personaje. Ligero recovery. Está complicado, está como canción de Gabriel David. Complicated. Y más que no hay barras, dijeras, trae cuatro en la tanga y la chocolatito, pero no, hasta ni eso. ¡Uy, regaluto que no va por el chapapichulo! ¡No, ya muérete de una, güey! Ese error no te lo va a perdonar, ¿no? ¿No? ¿Dios perdona? ¿Se perro, se perro? ¡No! Tiene que aprovechar esos pequeños cerrositos de Nog, ¿eh? ¿Va con el cerot? Están entrando los nervios a Nog, le están entrando los nervios a mi brother. ¡Oh, sí, güey, mi brother! ¡Hasta se me atoró el pollazo! ¡Enfermero, enfermero, producción! ¡Ay, a ver, a ver, a ver, en chica de enero que ya acabó el curso de primeros auxilios que me ando ganando. Sí, oye, qué locura, ¿eh? Pero creo que a lo mejor sí llegaron los nervios a mi brother. ¡No, que quién sabe! Estaba ahí, estaba de pechito, güey. Pues ahí papi chulo dropeándola, pero creo que se puso mucho más nervioso, ¿no? Porque también tuvo para manejar bien el match con una Atena que avienta proyectiles al por mayor. Como que no supo manejar la ventaja, ¿no? Se vio mucho mejor cuando iba perdiendo y tuvo que verse forzado a atacar. Es como atacar, pues como ganó el primer punto. Y en este segundo, cuando ya se veía que era puro trámite, se nos paniqueó y no se terminó derrotando él solito. Sí, a lo mejor se fue con la finta de, oh, estoy en pantalla, voy a ganar, no puede ser. Quién sabe, quién sabe, pero esperemos que se pueda reincorporar. Vimos una sólida victoria sobre la Kula en el primer juego. En este caso, papi chulo, dejándose caer un poquito más con el personaje para despacharse de a Shermie y va a poner a Knock un poco con el pie hacia atrás. Ya se desinfló Knock, ¿eh? Las primeras dos peleas, Shermie siempre le estuvo ganando Kula. Aquí papi chulo, ya le acaba de dar la vuelta demasiado fuerte en ese primer round. A ver si Yori despierta. O a ver si ya Knock agarró un poquito de aire, porque sí se vio que empezó ya este tercer enfrentamiento, ya empezó muy flojo. Muy diferente a lo que vimos en los primeros dos. Otra vez papi chulo ya lo escaneó así. El escaneado fue completado al 100%. Ya detectó su estilo de juego y ahora sí es cuando se va el poderosísimo caballo a cobrar su primera víctima en el torneo. A depredarlo en la montaña. Sí, de lo que parecía ser un sorpresivo inicio, está volteándose poco a poco. No puede despacharse a esta Kula. No puede romperse el mudo de hierro que pone frente en la defensa. Uf, uf, y ve contra. Ya va difícil, ya papi chulo está en la mente del Nog. Y con se mente Jedi. Casi, casi hasta te puedo ahí aventar la negra evidencia de que es el primero sí, ¿eh? Uf, así vamos a empezar de plano en el primer Kino después del presencial. Sí, 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 sí. Así es como estoy viendo ya el estilo de juego en Nog. O sea que ya es un pánico total. Y papi chulo, conforme fue avanzando la reta contra Nog, se le está viendo mucho mejor. Pánico escénico. Uf, ándale. Puede ser eso, ¿eh? Sí ha habido jugadores que han mencionado eso. O sea que están jugando así retita casualita acá con los cuates y todo bien. No les sale todo, supongo como siempre lo hacen. Salen a stream y les cae todo. Es un poco lo que se platicaba también en el Kino Live. Es lo que pasa en los nervios del presencial, ¿no? Es un entorno distinto. Estás fuera de casa. O sea, el que sea en stream aquí en un torneo en línea es parecido. No es lo mismo, pero también si te pones a pensar en eso, de que qué va a decir el chat o cosas así, eso puede escalar y te puede meter en tu mente. A lo mejor le pasó a Nog, quién sabe. Pero lo que hoy sí queda definitivamente es que la C de OCB es de Kula. Ya ves, ahorita traigo el poder activado, el 100, la negresvivencia. Como lo calculé, como me lo predijo mi pelotita de cristal. La ligera idea de que sí. Sí, sí, sí. Y pues aquí están de nuevo. Tenemos el primer tiro de Winner's Quarters. Kula, Moshimo Carlos contra Ipigir, Wakey World. Mistriki está de vuelta en Kino. Fue un gustazo poder ver la serie Historia. Hace dos ediciones acá en Kino en línea. Y ahora está de vuelta. Dijo que se iba a tomar un break, ¿no? Le platicó cuando lo entrevistamos. Y ahora nos va a continuar. Ya mostró que tiene ese nivel. Está ahí con los mejores de Copa en México. Y me emociona ver qué tal va a estar su run en esta ocasión. Ha regresado Ipigir para reclamar su corona. Y aquí hasta ese descanso yo creo que también fue un poquito de tratar de reacomodar idea en el juego. Veo que inicia con Nash. No sé si sea parte de la estrategia que está haciendo Ipigir para cardear su juego. O es una estrategia nada más para enfrentarse a Kula. Porque estábamos platicando eso de que tenemos la idea de que creo que ya se enfrentaron anteriormente. Que creo que no la primera vez. Y tal vez de ahí viene Ipigir con esa modificación. O de Ash que siempre se lo vemos regularmente en el ancla. Ahora mandarlo a la punta que pues al parecer no le funcionó mucho. Sí, me llama también la atención que Kula trae a este Robert que vimos en ocasiones anteriores. Pensábamos que a lo mejor lo habían retirado. Pero aquí sigue y pues muestra que tiene potencial. En realidad mi brother ha llegado a top 8 con este personaje. También tiene este juego de proyectiles que ayuda un poco contra el estilo del juego que tiene Ipigir por acá. Entonces, ¿qué tal? Porque tiene la delantera Kula. De hecho, ahorita que acabas de mencionar lo de Robert Medinault, de Yagú. Creo que fue precisamente en ese torneo cuando igual este estuvo Kula. Que sacamos lo que había dicho Rino que el Robert no sirve. Que luego veamos a Kula arrasar por todos losers con su Robert García. Pero cuando la gran final llega y se enfrenta a Rino. Rino me lo hace pedazos, hace Robert García ahí reafirmando lo que él decía. De que exactamente el monito no sirve. Ya me acordé de todo eso. O sea, y eso es de la temporada justo antes del Kino Live. Que también tuvimos la entrevista con Rino. Todo lo pueden checar en el YouTube. Ahí están todos los archivos de iniciones anteriores. También la entrevista está muy buena. O sea, es una de las más vistas recientemente. Junto con la de Lokov que tuvimos. Entonces, si quieren un poco más de Dior que esté platicando Negristokes acá. Por ahí está en el YouTube. Ándale exactamente. Porque fue una de las preguntas que se le hizo, ¿no? ¿Me compartes pantalla? Porque me sacó. Ojo, ojo. Vale, vale, vale. Luego, luego, luego. Empezamos, ya empezamos. Falla, no hay falla. Si no hay drama, no hay crema. Ya se la saben. Y pues aquí... Nada más que ya cerré rápido los juegos. O sea, ya supimos eso que si... Cuando pasas aquí cierras rápido los juegos. Ellos siguen jugando como si nada. Vamos, Simón. Uff. Dengibin me va a matar. Dengibin. Va a quedar ahí como con 10%. Un poquito arriba del 10. O casi 20%. No vi cómo empezó el combo. ¿Por qué se saló tanto? Se regala con el D.P. La Ippie Girl. Pues creo que este primer punto lo va a ganar Kula. Si ni siquiera tenga que salir del río Sakazaki. Asociarse las manos. Uy, Anchito. Uff. Aguas, Aguas con Kula. Mi brother. A lo mejor busca venganza. Voy a ver si podemos encontrar ese dato de... Cómo estuvo la última vez. Porque sí me acuerdo que... Subió en el tiro. Entonces no más confirmar. Ya tengo el becario. Igual la banda puede recordar. Pero yo también creo que sí, ¿no? Sí, sí. ¿Qué jugaron? Estoy viendo. Ah, pues mira, sí. En un sabaquino. El 60. Se enfrentaron. Y ganó. Mi Streeky 2-0. Oh, ahí está. Entonces yo era... Me tocó verla ahí. Este... Chaote ahí en la cama. Pero por eso no me acordaba. De entrada. Esto ya es distinto, ¿no? Porque ya tiene un juego encima Kula. Entonces... Y eso fue de una vez, ¿no? O sea, aquí voy más atrás. A lo mejor de cualquier dato. Pero en toda la última vez que se enfrentaron, ganó Mi Streeky. Ganó Mi Streeky en un sabaquino. Bien, bien. Ahora sí Aja se... ¡Uuuu! ¡Uuu! Bueno, ahora sí le sale la estrategia para lo que puso Aja al inicio. despacharse al rober. Un recovery bastante bueno para la Mi Streeky. Y... Ya sabemos que... Ella no ocupa barras. Porque la manera de jugar con Aja es totalmente distinta a lo que... Nos sacó su Gorri, ¿no? ¡Oh! ¡A nadita! ¡Oh! Me gusta el cáncer como para generar ese espacio. No sé si no, ahí pues al DPS me castigaban. Pero aún así... ¡Viesgoso! Pierdo el recurso. Cuda simplemente castiga. Siento que ya no vale la pena haber invertido ese nivel 1 para quedar con vida. O sea, prácticamente ya estaba a un pistol, a un chiste de morir. Que daba demasiado tiempo. O sea, si lograba hacer otro dañito más, lo iba a recuperar con el... Con el tiempo... Con el bono del tiempo. Entonces ahí seguir tirando una barrilla. Son todas esas cosas que... Sticky tiene para ir mejorando y... Si se pone ahí atenta a todo eso. Y así ya gana un jueves de Kino. Si así ya le ha pegado a jugadores todos. Corrí que todos esos pequeños detallitos y... ¡Uf! ¡Agarra de babá! ¡Sí! Está muy difícil. Para Epic Girl. Este Benimaru está potente. O sea, ella es americana. Pero aquí... En el jueves de Kino. Justo con este tipo de movidas. Se ve que no le tiene ni nada de éxito. Entonces... Respect, respect. ¡Uy! Kula también este... Lo estoy viendo un poquito... Más preciso en su juego. No sé si igual se está topando todo eso... También que... Favorecido por el juego de... De Mistriki. O tal vez ya, ya. Ya encontró la buena TESH. El Moishimo. Se sabrá si gana este jueves de Kino, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Ya ganó Kula jueves de Kino? Yo no me acuerdo. Kula no ha ganado un jueves de Kino. Se ha quedado a segundo lugar, creo. Pero no ha ganado. O sea, bueno... No lo ha ganado, ¿verdad? Sí, sí, sí. O sea, ya... O sea, hasta una legría... Sobre todo porque sé que hay fans de Kula luego por acá. O sea, una sorpresa, ¿no? Que no ha tenido el gusto hasta ahora de llegar allá. Hasta la final, pero... Se ha quedado cortito. Ajá, o sea... Y de hecho, es en varios torneos. O sea, que sí llega a finales, inclusive hasta en presenciales, que ha llegado a la Lucer Final. Pero hasta allá, hasta donde queda. Lo mejor que me está escapando si llegó a una Grand Final en algún presencial. Este torneo en línea se ha visto más seguido. Ok, tenemos el siguiente match. Otro de Buenos Quarters. Byron Kane contra Rubén. Se vieron estos dos caballeros la semana pasada en el Kino del jueves anterior. Byron Kane de vuelta después de su break del Mundial. Y Rubén, que consiguió Top 4 la semana pasada. Viendo si logra escabullirse en el Top 8 de nuevo. Otro compa de mi brother de Negris. Viene fuerte Rubén, mencionábamos antes de que iniciara este tiro. De que Rubén viene con buena racha. Viene demostrando un buen nivel desde la semana pasada. Esperemos que siga con esa constante. O por qué no, subirlo mucho más. Y que ya gane un tornillito que nos regale ahí un campeonato para los Teleras. Nos lo merecemos, merecemos gritar con algarabía. Decíamos que era el Kino de Culla. Lo mejor es el Kino de Rubén. Puede ser, puede ser. Ojalá, me voy más por esa. Lo siento ahí a los Kula-Fans. Ni pedo, ni pedo. ¿Qué tal? Ahorita está, va bien, va bien. Mira nada más, misterio. Y me sorprende que ha hecho ese cambio de alineación, eh. Río es una vez que lo mete así el inicio de punta. Este ya es pura estrategia contra Violent Game para ganarles de Kyoko Sanagi. La estrategia le ha funcionado. Ahora se viene un duelo de Mirrors ahí de Río Sakazakis. Ya le tumbó 30% apenas iniciando el round. Rubén no ha recibido daño. Ya rinconó al de Violent. Uy. Buena posición para Rubén. No se pasa en el jump. Nos sufre un castigo importante. Pero está en la zona del peligro. Excelente la reacción ahí para atascarle el DP. Quiso correr a agarrarlo. Pero Violent es algo que tiene... Eh... Muy importante. Si se despierta picando botón. A ver si Rubén tiene la lectura de eso. Y en vez de tratar de correr a agarrarlo. Intenta hacer un saltito corto para ver si encuentra un castigo desde arriba. Ay. Necesito ir a agarrar agua porque sí trago todo. Me falla, me falla. Aquí estoy yo para tirar esquina. Mientras vemos como Rubén continúa presionando a Violent Kane con... Segundo personaje. Ahora Violent Kane con el Río de su lado. Lo quitan encima con el DP. Estamos buscando el brinco. Y es el EX que da chance a Violent Kane empezar a incorporarse con daño sobre este Iori Yagami. A ver los nombres. Ahorita lo cambio con mucho gusto. Gracias por avisarme. Sí, lo que también apenas te iba a mencionar. Uh, la Rubensiña. Esa jugada. Cómo la aplica. Come. Qué gorda que la haga. Pero pues cuando la conecta. Qué rico. Qué sabroso. Pues de vida amarilla nunca se la van a ver antes de... Para que anoten la data. También es bueno pasar el data de los jugadores de mi equipo para que les quiten a esas malditas malas mañas. Ojo, ojo. Ya cuando llegas a nivel en el que no es nada más el personaje, la print data es también el jugador. Lo que tienes que checar. Es correcto, sí. O sea, o sea, esas mañas que... O sea, para ti esto es una mala maña porque sí lo tiene ya muy anclado eso Rubén. Y más cuando ya está en un punto de desesperación que no consigue entrar. Trata de encontrar una ruta fácil. Y en los que platicamos todo ese proceso ya me desinflaron al Clark. Baila en game, primer puntito. Sí, eh. Como que no se vio muy fino ese Clark en el combate de Anclas. Va a tener que batallar desde atrás mi brother, desafortunadamente. Violento va a Japón. Creo que dijo que no, ¿verdad? Ah, no estoy seguro. Yo me acuerdo que el año pasado sí lo vi por allá. Pero no sé este año si se va a dar la vuelta. No digo, mi brother ya fue al mundial, ¿no? Sí, la año pasado sí, ¿no? Sí, sí. Pero creo que... No sé, a ver ahí los... Los violentos fans. Ah, fue ahí la fanaticada. El dato... Este, pero creo que este así lo... Lo puso ahí en sus redes. O sea, yo me acuerdo que lo leí. No me acuerdo dónde. Si es este... Fue un sueño. Igual no me hagan mucho caso, ¿eh? No falla ni falla. Ahorita conseguimos el dato. Ya nos mandamos al becario. Ya, ya cada vez hay más personal, ¿eh? Porque jueves de Kino lo ha exigido. Este, caster ya fijo. Cadenero ya fijo. Porque también a cada hora se nos meten a la méndiga cabina. Y hasta tenemos ya un becario especial. Siempre para todas esas dudas que sale de la banda del chat, de los jugadores nuevos que entran a participar en los Jueves de Kino. El becario está rápido con la información al momento. Ya ven, ya ven. Continúa creciendo el elenco de personajes de esta serie semanal. Ojo, ojo. Llega suplicado, ¿no? Que cuántas cosas no se han visto acá en un Jueves de Kino, definitivamente. O sea, hay bastantes historias. Pues ya nos vamos en el 64. O sea, para la gente que no ubique, que creo que a esta altura, este, no creo que ninguno lo ubique. O sea, el 64 es porque van 64 ediciones, este, semana con semana. Es como en Nintendo, brother, para que te pongan Expansion Pack. Uy, ¿qué está pasando aquí? Juevo juego muy feado. Mira, mira, se le acaba de quedar pegado ahí el botón al Violent. Un saludo al Aspros por ahí también en el chat. Dice, extraño entrar al Kino. O sea, si luego preguntas, ¿dónde está Aspros para abrir el Kino? Pues, o sea, a lo mejor no puede, brother. ¿Quién sabe qué pedo? Ahí de... Ahí spamele en el chat un mejorate pronto, mi Aspros. Por si no saben, este, se lastimó la pata. Ahorita, también díganle de cotorreo el patachueca. Ah, no sabía yo. Ojo, ojo. Que se mejora pronto, brother. Un saludo ahí al Aspros que está viendo. Sí, tuvo un accidente. Todo bien, solamente es, este, reposo y recuperación. Por eso ya cotorreamos de que el patachueca. Porque si realmente anduviera mal, pues no, no, no jugaremos con ese tipo de cosas. Pero ahorita, díganle el pata de palo. Saludos, saludos. Por ahí pregunta, ¿quién es el becario? El becario es una persona definitivamente real que existe. Igual que cadenero. Y, pues, por motivo de seguridad, señor, ¿qué puedo decir al respecto? Es correcto, son personas, este, que fueron contratadas para que trabajen específicamente en los jueves de Kino. Para que nos tengan, este, una, pues, el cadenero que vele por nuestra seguridad. Porque no sabemos, este, el tipo de gente que se nos pueda meter a cabina. Sí. Y el becario, pues, es, este, es el que nos va a traer toda la información, toda la data ahí de jugadores. Lore, por ejemplo, la pregunta que hacen ahorita del baile. Ahí está el becario investigando. Pero creo que Papi Chulo ya nos dijo que, ya nos confirmó que efectivamente no va a ir. Ajá, sí. También es el que explica la cannabis, pero no hablamos de eso. Ojo. ¿Quién va a ir a Ivo Japón? Que yo sepa, los únicos que se son Rino y Dark Angel. Si alguien sale, alguien más que va. Eh, Tamago. Ah, Tamago. Dogor. O sea, como homies de Dark Angel también van. Creo que va alguien más a parte de Dogor, pero a lo mejor. Quienes a parte de Dogor. Tal vez va este, a ver Snoopy también me recuerdo que fue el año pasado. Ah, Snoopy, Dogor, eh, Dark Angel. Y ahorita que lo más a poco mencionaste, Dogor, dije de chihuahua, a lo mejor van junto con ahí con el Dark. A hacer montón. A echar porra. 6MX. Ojo, eso yo no me la sabía. Ojo, eso yo no me la sabía. También va el face, ooooh. Vamos a mandar Whatsapp ahorita. Uy. Adiós. Luego, luego. 2-0 de mi brother. Le volvió a batallar con el Dark, parece. El, el, lo, a lo que vi en la pelea, el único que... Se plantó bien que dio una batalla, fue Ryo Sakazaki y Rubén. Ojo, ojo. Ok, bueno, ya estamos de vuelta, tenemos match. Esta es de Winner C, mis amigos. Tenemos ya el top 8 del Kino, 64. Y ojo que, 8 por 8, 64, eh. No lo digo yo, lo dice la ciencia. Johnny contra Kula. Matemáticas, hijo matemáticas, y Johnny, el que porta la corona del campeón de Jueves de Kino, regresó en esta semana para seguir demostrando por qué es el actual champion, y ahora enfrentándose a un Kula salvaje que lo mencionábamos, no ha ganado ningún Jueves de Kino, que tal vez pueda ser este el primero. Y aquí tiene el primer obstáculo, ¿no? ¿Qué, qué superar? El Johnny. Así es, ya vimos a Kula hace rato. Johnny, campeón actual de Kino, ganó la semana pasada. Se puede ver en entrevista, de hecho, hoy salió en YouTube. Veterano de Kino, que estuvo desde hace años atrás, cuando apenas empezábamos, y vuelve a ganar. El homie ya le ha dado confianza, y a lo mejor se quiere llevar a esta ocasión también, vamos a descubrirlo, porque está con Kula de frente, que también es Otio, que tenemos el favorito para esta noche. Y sigue jugando con Robert, eh. A pesar de que el personaje no sirve. Así es, quiero aprovechar nada más para donar un saludo rapidísimo a la gente que está siguiendo el canal, Armando Palomas, Segatasan. Un saludo, y por ahí preguntaban qué son las gemas, y las gemas son los puntos del canal. Los pueden ocupar para hacer predicciones, o sea, si quieren ahí apostar, divertirse un poquito, y también pueden canjearlas por premios secretos. Esos son los premios secretos, no los puedo decir, si no, no sería secreto, pero pues, ahí está. Lo que sí es que les conviene acumular una buena cantidad. ¿De qué manera? Pues como quieran, este, eh, con simple expectare, van ganando puntitos. Si la apuestan y la atinan ahí al que gana, pues es la manera más rápida de ir acumulando más puntitos. Ojo, ojo. Tiene, basísimo convenimiento en Kula, eh. Ya vimos cómo destrozó al IPG, ahora le está aplicando la misma... ...Medicine al Johnny. Ojo, ahí está el ingreso en negris. Ojo, ojo. Pero poquito, ya le duró ese último píxelito, le está durando bastantes segundos. Por fin. Viene sólido con ese Benimaru, eh. El Robert, este, pues seguimos siendo lo mismo, o sea, Kula sí mueve muy bien al personaje, pero no se ha visto algo diferente, algo así sorprendente. Pero de este Benimaru. Está viendo... Uff, 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 uff. Y a pesar de que le estoy echando todo, está consiguiendo, eh. Nada, bueno, ya se acabó. Ya se le rompió el amuleto. Ahora se hace efecto a la maldición. Ojalá el Wake of DP, sin miedo. Sin miedo a que lo maten. Ay, macheo que es castigado. Wake of DP por parte del Johnny, piñatita. Tiene que matarlo ya para recuperar vida y meterse a la pelea. Ve cerrazo, ve cerrazo. Uy, era el fuerte. Van de ver así. Va a recuperar bastante, por ahí del 25, casi 30, creo. Más de salud. Sí, muy buena. Tres barritas. Oh, mira cómo te ibagué a este chamaco. Uy, ya me la rinco, ¿no? Está cazando al parry y el Kula, ya se lo cantó dos veces. ¡Ay, Conter, bien aprovechado! Igual ese poder es este... Yogo Lenny Ward. No importa si saca counter o no. Ese te va a cachar en el aire. Hasta las barras no muere. Pero va a quedar a un movimiento. Más esas piñatas. Uy, que bien invierte la barra. No, creo que la regó en invertir el... Nuestro tal el Big Moth Johnny. Uy, casi lo cachan el crossover. No, más. Da lo característico de Kula. O sea, este chavo jamás va a tener miedo de despertar con... Con... Con DP. Sin miedo a morir, mi brother. Si, o sea, hasta... Parece... Ya adivinar de que... Si lo van a atacar... Eh... Y despierta con el DP. Porque es raro ver que... Lo aviente al aire. Ojo, ojo, ojo. Se avienta DP que conecta. Y se avienta DP. Ojo, ojo. Y se avienta DP. Y ahora voy a parar de poder salirlo. Dice... Para superar la pausa. No, yo no acá en el drama con Ferro del Discord, torneo secreto. Ya, no me acuerdo si empezó con Yachir o no el Johnny, porque ahí también no es que si se fue a selección de orden. Estaba leyendo el chat, ahí mis disculpas bandita. Pero bueno, tenemos el segundo enfrentamiento, un punto para Kula. Y la presión de Robert que está haciendo muy buena ahí la esquinita. Tratando de buscar el receteo, por fin hay un falldown. Y lo que mencionábamos, wake up DP por parte de Kula. Y otro más que logra conectar. Ese wiferedo es castigado por parte de Johnny. Con vasito sabroso ahí en la esquina. ¡Uhú! ¡No! Trató de aventar ahí la friend trap. Qué buen mix estaba aventándole con el rover. Yonichobolita tratando de esperar su oportunidad. Ertuher que gana limpiamente y otra vez Robert viéndose macizo en cada round. A pesar de que el personaje no sirve como menciona el Rino en manos de Kula. Este sí le saca bastante brillo. Hay que decir una cosa, Minegris. Hoy no está Rino, ¿eh? Entonces también es una arista más a estas posibilidades que tiene diferente Kula esta noche. Y sí, porque la vez pasada que llegó a Grand Final fue precisamente contra Rino y que... O sea, lo hizo ver como chavillo de Kinder. O sea, sí le puso buena pela. Sí, buenos tiros. O sea, si los quieren ver, están en YouTube. Y a lo mejor, y quién sabe, ¿eh? A mí me encantaría. No me quiero adelantar, no me quiero cantar. Esto es puramente hipotético. Pero, o sea, si pudiéramos entrevistar a Kula, ojo, híjole. ¿Quién sabe qué pasaría? O sea, bueno, para que eso suceda, dependemos de que... Primero, que gane el torneo. Segundo, que acceda a la entrevista. Ah, pero aquí les va una sorpresa. ¿Qué dirían si les digo que en el YouTube teníamos ya una entrevista con Kula de hace como 5 o 6 años? Back in the day. ¿Estás experto? Sí, tenemos por ahí una entrevista con mi bro de un evento que hubo en Ciudad de México ya hace varios años, pre-pandemia. O sea, no la van a encontrar como entrevista Kula. Es parte de un video de un evento, pero pues ahí se los dejo para que se pongan a explorar y encuentren el One Piece en el YouTube de la Gema. Os dejo que sí estará bueno nada más por el meritito morbo. O sea, pues de ver qué le preguntaste y qué contestó, ¿no? O sea, en ese entonces yo creo que aún no se sabía de todo lo que conocemos del chamaco, ¿no? No vamos a... Sí, o sea, es una entrevista muy vainilla, por así decirlo. O sea, no es nada comparado a lo que podría pasar un día de hoy, güey, en un jueves de Kino ahora con toda la controversia y el drama que se acostumbra en la Gema. O sea, aparte son dos ahí, o sea, el drama que se acostumbra en la Gema más el drama cojero, güey. Sí, sí, sí. O sea, y a ver si luego la traemos, porque de entrada, o sea, vamos a necesitar un poco más de tiempo, porque Kula más o menos speedboneó al Johnny, ¿eh? Ok, seguimos con el torneo. Tenemos ya el siguiente match of winners semis. Violent Kane contra Shadow X. Un clásico cofero mexicano. Un clásico tiro de coferos mexicanos en pantalla. Violent Kane lo mencionamos antes. De vuelta del break viene potente. Ha estado como si nada había pasado. Un poquito lento al inicio del torneo del pasado, pero acá otra vez como si nada en otro cocho. Y cualquiera de que gana estos dos, o sea, ya coferos de tradición, coferos de historia y de enfrentarse al Moshimo. O sea, también cuántas veces se han visto esos tiros. O sea, cualquiera de los dos que resulte, o sea, va a causar alta expectación. Y ya te cayó la segunda ahí por parte del Johnny. Johnny Coff, también con Prime. Ocupenlo, el Prime es gratis, banda. Ni siquiera no lo tienen que ocupar aquí, pero úsenlo. Porque si tienen el Prime y no lo gastan, literalmente cada día le están perdiendo dinero a su suscripción de Prime en Twitch. Entonces mejor gástenlo aquí, con Negris, en el canal que quieran, pero que no se vaya sin ocuparse. Ajá, que cada mes se invierta esa suscripción que ya tienen disponible. Cualquiera, o sea, si existes a apoyar a esos streamers, grande o pequeño, no importa. Así es. Acá va a seguir Johnny, Jajo, y tenemos acá personajes iguales. Dos contra dos, Marvel contra Capcom, el primerito. Este tiro. Se conocen bastante. Y aquí va el... Por el mismo que menciono del conocimiento. Saca a Ryo Sakazaki y mete a la piedra. Pura estrategia contra Shadow. Uy, qué buen VIP ahí volteado. Ritmo lento, ritmo lento, banda. Por fin, un traje por punta de baile desde arriba. Lo poco que tiene se lo va a atascar para aplicarle mayor daño. Ese wey copchar del Shadow X, pero no le invierte bastante. Tenía una barrita más para tratar de provocar un daño más fuerte. Mira esa barra que tuvo oportunidad de gastarla, de convertirla en daño. Al final termina tirándole a la basura junto con otra en esa explosión del Quick Mode. Y se va con todo y los recursos. Viene ahora el Clark de Shadow X. Cuidado amigos, eviten el craqueo. Tiene potente la piedra por parte de Bylan, ¿eh? Escenario dos contra uno. Shadow X se da bien difícil en este primer tiro. Uy, se le queda bien. ¿Dónde va, chamaco? ¡Ay, ahora no fue, Brink! Fue golpe, cae en el mix-up, entra el combito. ¡Ay, wey, mi mente! Bylan Ken totalmente mixeado. Cayendo a los 50's, 50's del Clark. ¡Uh, clarqueadísimo, mi brother! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Qué acusan a alguien de la cancha? Seguimos mencionando esa, la estrategia de Bylan para enfrentar a Shadow, ¿eh? Kyo moviendo la lan, que es demasiado raro verlo. Creo que va a ser contra Achado el de las ocasiones que vamos a ver que haga este tipo de movimientos del Bylan. Y tiene buena oportunidad, ¿eh? Exactamente para eso. Tiene tres varas para cazarlo a puro DP y es que aquí y así le va a ir drenando la vida. Tiene también otras tres para una entradita de patada y de lo que sea aplicarle un buen combo. ¡Uy, está totalmente endermorizado! ¡Ese Bylan! ¡Se murió! O sea, el remanente de... Queda todavía del mixeo que le hizo en el segundo round. Todavía sigo pegando las consecuencias. Bylan todavía seguía instalado con ese 50's 50 del ramo anterior y termina regalándole dos entradas que... Shadow la convierte en el puntito a su favor. El comeback de parte de ShadowX estaba en un 2v1 y lo trajo de vuelta a base de puro clarqueada. Y eso fue trabajo desde el segundo round porque... Pues Clark no tenía barra, o sea, todo lo que le estuvo haciendo fue ir... Lo fue cargando durante el combo. Bylan tenía tres con Kyo y jamás tuvo oportunidad de podérselas aplicar. Y se va con la misma estrategia, Bylan. Bueno, ya, ya... Saco a quien a Yori si trae, Yori... Mende a memoria en la trágora fin, ¿eh? Porque ya veo que Dryarrio Sakazaki. Ayúdenme también con mi mente, güey. No me está jalando para la memoria. Mende los pipazos ya, este... Tanto pipazo de los jueces aquí con el Pablo. Ya me está afectando, ¿eh? Tengo situaciones en el Discord, también venido. Sí, sí. Ay, sí, ven que me quedo calladón es porque... Pues el juego está súper mega lento. Bueno, si está jugando muy echado atrás. Tratando lo que acabamos de ver, o sea... Tratando de conseguir una entrada segura. Mientras está proponiendo puro backdash. Brincar cortito hacia atrás. Tratar de ganar ahí un air to air. Chocar a algo. Sí se le está complicando demasiado a Chado. Tratar de conseguir las entradas. Yo creo que si... Las consigue va a ser de esta manera. Tratando de... Conectar ahí este... With Cancers. Ay, mira el macheo en la guia punch. ¡Uy, chuequinha, doble chueca! Ya está tratando de aumentar la revolución Chado, pero no le está favoreciendo. Porque va el enceando a fino con el reflejo. Nuevamente le aplica la guia punch con Vito o Matón. El 2x1 con ese río Sakazaki. Y Clark, creo que... Chado puede hacerla con este personaje. Le hemos visto infinidad de veces. Pero... El juego que está mostrando ahorita... Bylan creo que se lo... No se lo va a permitir. Esto va a ser cuestión de este mixeo. Y... Y se va al primero sin hacer mucho daño. ¡Oh! Otra vez Save John. Se le va a complicar, ¿eh? Bylan todavía viene mixeado de la rata anterior. No se puede quitar de la mente... El mixeo del Clark. Solito cae este... En las entradas. En las jugadas mañosas. Ya se consiguió el hard knock. Viene la presión de Chado. Trae 5 barros de Clarkito. ¡Uy, chuequen parry! Invierta, la invierta, la invierta, el rey. No puja a la esquina. ¡Ah, qué buena, qué buena, qué buena! No se va a morir, pero va a quedar a punto de... Solamente 10% que le queda seclar. ¡Uy, se le queda viendo bonita la manera de Bylan para resolver esto! Una piedra que... Que se plantó y se le puso en el camino... ¡El Pípida! Y lo puso a rodar y rodar. Como si fuera de ese Sifo. Cambio de orden. Bien, Bylan King, aprovecha para cambiar. Movió, eh. Vio el daño que causó Rock. Se tiene la confianza y mejor decide mandarlo al ancla a aprovechar la seguridad que le está dando a ese personaje. Que se vio bueno la segunda reta fue este, ¿eh? En Río Sakazaki se alcanzó en toda la chambita. ¡Uy, ju, 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 ju! ¡Uy! Modificó Shadow, ¿verdad? ¿Key estaba en segundo? Sí, yo también estaba aquí viendo de Kodak. Kodak sigue igual. Creo que fue nada más el swap entre Key y Yori. Sí, ¿verdad? Sí. Vamos al juego lento. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Oh, qué buena! Igual Shadow, no se permite hacer el juego de proyectiles del K-Dash porque le llenaría barrita gratis al... al Bailen otra vez el Aya Punch. Que bien lo está aplicando Bailen. Creo que ya escana totalmente el juego del Aya y ya van tres o cuatro ocasiones que lo veo que lo conecta sabroso. ahí en cuanto echado apenas se mueve un pixel hito como se estampa el puño de río en la jeta y le entra un buen convito la pasada vimos que johnny se construyó a la guía para jugar a poder en el quino no son mejor y valen que también tuvo la teca y la tec de la guía pero la otra tec que la secreta puede ser puede ser ya se ve un poquito más parejón o haber movido y yorikei le funciona para poder resolver ante rio sakasaki esta va a ser la cuestión no valen decide mover a roque también jugó bastante bien manda al kyu que es el que yo creo que se vio de demasiado flaco ante shadow a ver si no le termina costando porque a lo mejor kyu kusanagi pasa de puro trámite y le va a dejar toda la chamba roque tenga que resolver y matar a dos personajes creo que así es como va a suceder y a ver si el rock se puede ripar la negris videncia la negris videncia que actuando de nuevo ya o ya van como tres o cuatro veces que me sale en este torneo ojo para que no digan que es nada más la maldición a mayo de filo para que no digan de que esos poderes son pura mentira que no existen aquí le estoy demostrando que son verdaderos son reales que no es este imaginación ni alucinación del pifazo y se activa las manoplas en la piedra mira cómo se ve asustadillo echado echado en el rincón no quiere salir de ahí como el alumbre y la que fue ahora en versión piedra igual pero éste no lo confirmó esto se está haciendo muy desgastante el juego del baile de por qué no está echado atrás o sea y está bien no rubén sal de ese puerco la ventola del proyectil nivel 2 gastó demasiado recurso pero pues consigue el objetivo liquidar al segundo personaje de echado y dejar todo en manos del último personaje para ambos último match último puntito último personaje y me lo empieza a mixear qué va a ser qué va a ser qué va a ser bailar está pensando está echando a jalar toda la ardilla y de la chompeta y por fin lo va a salir del castigo y no cargó la barra ya se puso bueno se puso bueno está para cualquiera hoy entra desde arriba creo que se va a morir si no se muere lo va a dejar a punto de chip no venga tenemos el siguiente tiro de este topocho ya estamos en losers y tenemos a trash boy contra alex masi de dynasty el jano justo lo mencionas también tú ahorita negris y yo no me sabía que así le decían a alex masi hasta que lo topé en el kino live y me dijo el gumi que así le dicen si es el el alex el el jano yo le digo hanito hay de cariño al perro ese es el cuate igual no sé siempre lo dicho hanito para los cuates y así es y así es y estos dos caballeros se encargaron de poner a dormir a las teleras lo platicamos antes de que empezara el tiro el trash boy se despachó 2 a 1 a ruben mientras que alex masi 2-0 sobre papi chulo ahora ya en el top 8 ambos exactamente los verdugos de de mis chavitos los de mis chavitos teleras y el janito lo mencionó ahorita es parte pero ahorita lo del perro nos acaban dos peleó a cantar un fp que vengará a mi parte el papi chulo lo que me sacó no no estaba listo para competir vamos a necesitar lo bastante en cargar igual que no he visto mucho su juego se hace que es bueno pero no puedo dimensionar que tanto pero ya sí que le ganó a rubén ahorita estoy viendo su juego de h y orochi ya le tomó a chune ya le tomó el 50% a gis entonces trash boy y tenía que serlo no es un txc a lo mejor este está entrenado por el mesísimo baile si usualmente entra trash boy a veces no lo topamos en el stream pero ya se ha visto anteriormente en otro skin no tanto participado en el bracket como en el video también ha llegado a top 8 anteriormente incluso en el sabaquino me parece entonces pues es un nombre que ya se ha visto no actualmente pues estamos muy enfocados en los campeones o esas historias que luego van a estar viendo con personajes como mi streaky pero trash boy dado que se puede decir ha estado consistentemente por acá vaya haciendo los suyos se van a consumar la que también es otro de esos este diamantes que hay que pulir y que también merecen ganar un jueves de quino no me imagino que no ha tenido la oportunidad de ganar uno ah sí sí vaya es uno de esos que pues como yo diría que luego de esos casos que salen como no sé un aspros un diambán papi chipol es como el nivel abajo de ese en un caso del trash boy eso que yo me atrevería a decir oya bueno pues ahí está este unos escalones abajo de los de los topsitos y pues alex masi o sea está con esos top también eso es un hombre que sí también se ve consistentemente llegar al top 8 y yo me acuerdo luego cuando lo veía inicios de que empezamos a correr los quino también está por acá y todavía el nivel y hasta de hoy pues sigue un chiquito ya del pase para las usos coreos canito es un chavo muy bueno que tiene buen nivel pero es de esos casos que también ya este se ha platicado y creo que hasta echado y locos lo han dicho no creo que este ritmo también lo mencionó o sea de del nivel o sea él es mucho más fuerte en presencial que en línea es donde se ve su verdadero power y si hay muchos jugadores así a que línea juega de una manera que los ves de cierto nivel y te lo digas a tropar en presencial y son unos monstruos y de hecho creo que alex masi estuvo en el top 8 de quino life este fin de semana pasado si de hecho si me acuerdo estuvo a punto de ganar la 6 o sea se dio un buen tiro si me acuerdo bien entonces ahí también se puede ver un poco esto que menciona negristocles un gusto poder ver ahí al brother y tanto en presencial como en línea pues ganan top 8 vamos a ver qué más puede avanzar select order y a ver si puede avanzar porque es el trash boy el chico basurón ya tengo curiosidad también porque es un nombre trash boy chico basurto jajaja lo que hubo modificación no nada más que no me fijé si fue cambio de personaje a puro orden o si hubo cambios de personaje por parte de janito porque si me recuerdo que traía el chunei mete jori y la piedra para que acompañen a gis ojo uy ese macho nada más porque el yori lo extiende hasta arriba si no nuevamente entraba el yachiro del trash boy se lo fuma, solamente le dura 19 segundos el Yori Yagami y a Chirorochi enterito de vida ¡Ojo! Atrás voy con este personaje, rivalizando con el del mismísimo Rinoe Saludo a mi brother Angel Freak, que nos acaba de traer un rate de 10 viewers, saludos, saludos a mi brother Poncho, gracias a Yofi por ese rate, espero que hayan tenido muy buen stream, bienvenidos todos están llegando, estamos acá en el jueves de Kino, número 64 viene con Expansion Pack incluido, tenemos ya este tiro de Losers, que es Trashboy contra Alex Masi, el Jano, para ver quién avanza a Losers Quarters, y después de esto vamos a tener a Mistriki contra Basurto, que también va a ser un tirazo amigos, así que no se despeguen porque está comenzando el top 8 de este Kino, jueguese, gracias a Yofi, con un saludo ese tiro Mistriki Basurto se está volviendo un clásico, eh, así un tipo Chivas América, un tipo este, Tigres contra Monterrey y un Santos Monterrey, o sea no sé con en qué posición lo quieran catalogar ahí hablando de fútbol, pero se está haciendo un clásiquito, eh ya hemos visto varias veces enfrentarse a esos dos la última vez que se llevan el tiro hace un día o dos está cortando los clips de ese último Kino, bro qué locura de enfrentamiento tuvieron, a ver si tenemos una similidad acá no sin antes ver si pues Alex Masi, Edejano puede meter las manos aquí está metiendo un Shader consecuencia ojo por lo que estoy viendo es que está metiendo muy bien la cara, eh a los puños ahí de ese Yachi Orochi Trashboy me lo está papeando durísimo creo que va a ser el segundo full Anubis de este torneo Yachi Orochi que se está viendo demasiado fuerte un janito con Geek Haguar cinco barras que no ha hallado la manera de invertírselas en cualquier entradita que le gaste todo al menos aquí ya gastó una en ese cross cancel y le fue todo lo que pudo hacer Trashboy demasiado contundente con ese Yachi Orochi Banda aquí estamos un tirazo que estamos a punto de ver Basurto contra Mistricky la venganza tuvieron una épica serie la última vez que se enfrentaron cuando Mistricky ganó Kino por primera vez haciendo historia cerradísimo match y ahora vamos a ver qué aprendieron de ese encuentro a ver qué tal está difícil de cantar muy muy difícil porque Basurto ha ganado Mistricky ha ganado entonces nada para nadie juegues Minegris lo que aquí sí que acabo de ver la siguiente reta de Mistricky aquí en pantalla es de que el Ash entonces sí por estrategia decide mandarlo a la punta porque aquí está optando por la misma elección contra Basurto también ya lo vimos que eligió así contra Kula entonces parte de los cambios que está haciendo Mistricky a modo de estrategia de tratar de mejorar su juego ver qué tanto le resulta ese Ash al inicio en la punta y aquí ya gana el primer round y el estilo de Mistricky que es este una jugadora que no ocupa las barras con Nash entonces creo que sí le puede servir muy bien aquí en la punta igual lo platicamos Mistricky se tomó un break después de ganar ese Kino entonces me imagino que acá si bien sigue con la intención de continuar la gacha a lo mejor llevarse otro etc etc también está experimentando un poco después de ese momento épico y pues tiene holgura para poder hacer ese tipo de pruebas como la Ash quinta que estamos viendo acá exactamente y la que brilló la monita que seducción ese torneo por parte de Mistricky la Chermi Orochi la tenemos en pantalla se viene el combo de Stone tiene barras tiene barras se viene el combo de los Super Mega Mil Kids no gasta el nivel 1 vuelve a entrar no ya se nos pesa Chermi Orochi es uneadísima basulta con el Joe Higashi viene ahí que de vuelta con el stream me avisan por favor si tuve un pequeño drop de frames estoy viendo acá pero creo que ya está estabilizado entonces si hay algún problemilla por favor me lo ponen en el chat si nada más fue como unos segundos que yo creo tuviste unas pérdidas ahí de frames pero ya está corriendo bien pipasos ándale también pipasos de cual de cual te conseguiste esta semana que si está potente ya ven ya ven pura crema pura crema le mezclaste esa que mencionaste que vendían ahí en sus tiempos de la australiana la australiana ya pasé por esas ya a mí no me no batean último personaje en dos lados cargadísimo este hyderon de parte de basuto qué buena ahí le cacha las pataditas débiles lo malo es que no hay barritas para ahí pigir el condenado charersin le alcanza a conectar la piñata se va por el combo clásico sencillo aquí lo importante es conseguir este el jardín para conseguir la siguiente entrada y ahora si finiquitar esto ese pixelito drenárselo con el climax el peso de la ley para el primer juego de parte de basurto sólido o sea si bien fue último personaje ahí teniendo sus recursos se se posicionó de manera correcta para poder tener esta condición de victoria con el hyderon ventaja de locura sobre el rival entonces ahí había mucha posibilidad para poder llevarse lo que lo hizo aquí si luego se hay con también este después de un hard no se se vuelve un tipo de clark con esos 50 50 de no sabes si te va a pegar enfrente o atrás aquí mis tricky cae en ese en ese mix o le entran con el cross up y pues así vimos que terminó esta historia que le da el primer punto a basurto ya ves no hay cambios o con ese punto un poco de proyectiles pero ahí empieza a ganar terreno esos detallitos mira por ejemplo el doble jump que se aventó que ya no era save y por parte de mis tricky conforme vaya puliendo todas esas pequeñas cositas y que el si lo va a hacer o sea esto va a ser solamente cuestión de tiempo para mis tricky que logre corregir todos esos detalles está viendo bien todavía por acá a puro chip se lleva esa vida pero si basurto no quiero decir que se desesperó pero estaba teniendo esas aperturas que podía castigar mis tricky con los y en el juego de proyectiles como que también falló timing a ver si Joe puede incorporarse de hecho fue Joe fue el artífice del primer punto que se llevó hacia Ash que mató a Cherny Orochi con bastante facilidad que inclusive hasta le provocó un stun chico y patada fuerte de lejos no conecta nada después de eso pero aún así aquí saca de la manga esta línea que le va a costar el round otra vez el far d esta la que me preocupó Cherny Orochi que no pudo hacer nada en el primer puntito a ver si ahora si empieza a lucir no le conviene estar en el rincón contra un Joe para nada está flaco en vida este Joe Higashi entonces tiene chance de epgear nomás ver si puede adentrarse a través de estos sorbellinos uy se come el vecino bien bien invertido cdx se gastó la barra en ese war cancel no conectó pero tiene el corner ok nice con el combat normal para ese diablo veo bien a mistricky para emparejar el el 1 1 nada más es posible eso pasó también en el tiro anterior entonces no me sorprendería moon dice diex la quita de encima ocupa una trayecta más la mistricky trae dos barras puede conectar para trayecta débil y activar el fake mode en serio oh nice oh pichón kidder oh no oh aquí todo el queso tenía que aventar el guillie ex el rival le está dejarnos mata pichones nada basurto de que se nos vaya este hyder pero último personaje ahora mistricky que tiene recursos pero está infladísima en barra esa piñata y lo que le queda de vida que no sea 30% con un combito sencillito hasta sin invertir barra se va otra vez finísimo que anda basurto con esos charles van tres que le conecta muy buenos a un a el pequeño curvo que tiene la piñata le pasa el patadón por encima y esta vez el 1 a 1 negri lo dijo aquí estamos hemos tirado anda exactamente mi poder es real no sin modificación así tal cual me gustan esta realidad es que yo creo basurto ya ve como una rival a mistricky y yo creo que mistricky también ya ve un rival así chido basurto de esos de que se ve que se van a enfrentar y de que van a disfrutar el tiro y que van a darlo con todo es que es una realidad ya se ha visto es como la tercera vez y últimas instancias ya no queda nadie más en el bracket ni modo o sea algo aquí tiene que pasar tiene que evolucionar este macho que ha pasado a lo largo de los tíos que hemos visto entre ellos y eso es lo que lo hace interesante y el historial que se va haciendo porque no sé si se han enfrentado a veces yo recuerdo las últimas tres que una le ganó basurto que fue un sabagino luego el torneo que ganó mistricky que le ganó mistricky a basurto y ahora van por la revancha basurto o ver quién gana el segundo combate no sé quién se pone con el 2 a 1 pero ya en el marcador o en el contador de los gts más que ahí se entregó tantito mistricky andy bogart está haciendo la chamba y está nutrido con este recovery nada más hay 70% de vida a ver qué puede hacer mistricky y solo agregando un poquito a lo que mencionabas negris platicamos también antes como de rivalidades como shadow ex contra biden kane o no sé con kula también que llevan años o sea estamos viendo lo mismo aquí pero estamos viendo el inicio de ello por así decirlo como se desarrolla era una nueva rivalidad una nueva gema en la escena lo que estoy viendo es que mistricky no sé si no sabe o no se acuerda que cherny orochi con la patada fuerte abajo puede brincar los proyectiles o sea bueno los puede esquivar para brincar y veo que se lo está comiendo ahí está comiendo todo el tiempo el chip pequeños pequeños detallitos pequeños detallitos les digo o sea tiene bastante tela donde cortar mistricky que son pequeñas cositas nada más con que mejore esas pequeñas cositas basurto le cambió el juego completo ya un basurto super nakasandra le está funcionando bastante hasta poco a poco va logrando desesperada mistricky una wifi aquí que logra conectar es la manera que consigue la entrada lo consiguió pero a qué costo casi 10 segundos en el marcador el recovery iba a ser mínimo y Joe pega duro no voy a ocupar tanto para llevarse esta roche no y que igual puede seguir haciendo el mismo plano o sea trae un déficit de vida demasiado importante la epigirl y Joe también un maestro del zoneo y trató de adivinarle un proyectil también va surto creo que tiene que jugar asegura o sea también que llevas una buena ventaja que vas bien pero creo que no le puedes dar esas oportunidades a mistricky y último personaje para mistricky en esta ocasión veamos cómo le puede hacer uso de la silvi ya cerca de dos balas va por el ex entrada lo basurto como mencionas o sea ha cambiado 100% la movida lo que usualmente vemos que pasa el dado de mistricky ahora basurto lo está implementando al 100% forzando la agresividad de parte de mistricky aquí con esta apertura va a tener el daño lo va a llevar casi al corner le falta poquito más una entrada más ocupa mistricky que buena activación por parte de basurto creo que si la va a alcanzar para matarla ahí está en efecto minegris tenemos un nuevo resultado en esta rivalidad entre basurto y mistricky basurto se vuelve a poner arriba con el 2 a 1 no pero o sea la neta si se sintió la vibra como si fuera un mayor o sea si se de 10 de 10 que faltó el que faltó el que se fue a ver league of legends desafortunadamente pero aquí en el quino en línea no falta y está ya en la luz escuarios contra basurto que acaba de avanzar contra mistricky 2 a 1 hablando de ese tiro de leyenda tenemos otro que también se ha visto bastante en estos tornados en línea bailan contra basurto y tiene enojado el bailan creo que es donde más le luce el kyoko sanagi metiéndolo a la punta igual esos cambios son buena estrategia para hacer este counter speaks a lo mejor enfrentar los personajes pero hablando de posición kyoko sanagi en la punta es donde para mí mejor le resulta al violin kane ya se me va con un kill en el norte angel freak o sea tú nada más búscame el lugar y de ahí nos hacemos bolas yo usualmente siempre lo que digo a la banda es yo nada más ocupo el spot wey que pueda tener internet y de ahí ya con eso ya está la base wey o sea spot les dejo a todos ahí también ahí ya acaba de salir alguien que dijo de guadalajara entonces aquí estamos eh doy clases los jueves los jueves de kino damos clases y también de castellos y de ingles aunque también lo andamos este y ese y ese va a ir y y hay que le dieron se acaba tomando ocho con mil de que cosan hay que trajeron mirados por uno mata pichones por fin se deshace kyo kusanagi pero así se está viendo muy claro el juego de baile más agresivo en las anteriores por ejemplo contrachado lo mencioné varias veces que se veía un juego muy lento este baile en que me echaba muy atrás y aquí contra basurto es un kyu kusanagi que se vio demasiado agresivo un baile en que se fue totalmente hacia el frente y que eso le dio un resultado de matarle 22 personajes con el guión y el rio sakasaki que también se está viendo demasiado poderoso contra el header le atasca todo lo que tiene disponible está a punto de morirse en esta primera puntito basurto efectivamente sin siquiera tener que sacar a la poderosísima piedra de escenas bailen solamente con rio sakasaki llevándose el primer punto action marcamos la marcamos a ratificar hay algo está pensando la está pensando táctico táctico el momento que está tomando basurto pero yo creo que fue para tomar poquito agarró los mismos no claro claro o sea es válido es una opción es una estrategia totalmente válida y esto también le es buen consejo para toda esa banda que quiere competir y le falta todavía esas pequeñas cositas no que mencionamos esta estrategia también nos sirve para tomar un respiro y reacomodar ideas y voltear a ver al espejo y decir cómo era en tata caer para que no te des por vencidos ahí son pequeños segunditos que te vayan van a ayudar bastante es detallitos detallitos que uno va agarrando conforme va aquí jugando en los torneos se adapta a los nervios etcétera no se vale o sea se les pongo así en mk leo en smash él toma agua yo me doy un pipazo yo tomo cafecito ojo ojo cada quien tiene sus cositas ya ven caja el la gente leo que anda en el chat desde fecha sus cubas eso a lo mejor no será una buena estrategia no porque si vas a un presencial pues no vas a poder sacar tu máximo poder porque pues obviamente no puedes tomar alcohol ahí en el torneo sí 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 aunque pues vaya quien sabe yo tengo camaradas en smash melee que juran que juegan mejor pedos es que es que la gente es uno de ellos aquí hablando de cotito mira nomás saluda a la gente leo es y camas no manejen y menos si eres este poli no se podía no de hecho en el kino live o sea yo estaba casteando a pleno kino live y me llegó un brother con el teléfono de fuera en notas y me puso en texto oye pablo pudo tomar cerveza aquí y en el hotel tenía bar entonces si comprabas en el hotel tú podías pistear ahí sin falla y no se ha hecho este la final de el mundial de smk o sea el venue creo que también tiene un necesito no porque había me recuerdo que había una zona que se vea bien super mega persona que así este estaba la barrita las mesitas o sea sería este super nice esa parte del venue imagino que que pues ahí podías pistear no pero yo me refería a los jugadores o sea youtube si estás compitiendo no creo que te vayan a dejar pistear o sea tú como espectador igual y si no porque al final de cuentas este es un negocio y es venta para la organización pero pues al final de cuentas se supone que este es un deporte electrónico entonces un deporte te van a dejar que juegues pisteando al menos hablando de un torneo que sea deseante que sea legal no igual es usted el torneo de mi barrio si pisteo el torneo del barrio claro claro quiero dar un shoutout ahí a mi homie nawamp nawamp gracias por el follow thank you for the follow un saludo de gente que está por acá viendo y tenemos acá un tío de espejo tiro de miros pero la diferencia de que es el último personaje de basurto y es el segundo de bailen no hay barra pero igual un dañito de 30 por ciento si se lleva muy atrevidísimo mega arriesgado por parte de basurto pero que le funciona uy la que punch ooooh pastelados y la ganas de los pasteles sacado del libro de la sep la piedra la piedra oh de stone stone guy hoy otra vez le aplica la que atrevido se va a surto cuando ves que le aplica la misma jugada y que se la conecta en las jugadas importantes que van haciendo que tu rival se vaya achicando que ya tenga miedo de que le vuelva a conectar eso está volviendo lento el juego se está volviendo demasiado lento el juego uy el to it llegó a any word se va a morir ooooh creo que lo hubiera bajado más nivel 1 o nivel 2 ah que pasó con ese counter de donde go 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 no osea nada que es osea después de justo lo de super ahí biden kane se quedó parado tirando y ex counter pero osea nada oye es que me quedé en esa entrada que tuvo basurto que tenía las tres barras y se fue directo con el climax creo que el haber metido nivel 1 o nivel 2 se bajaba más por la manera que me hizo el combo mira que a biden kane full para atrás 10 segundos ya si basurto tiene todo para ganar esto tiene no tiene que ooooh ya hacía falta una negris hasta yo decía ya mucha negrisvidencia y aquí está brother luego luego venga vamos con el loser semis tenemos a johnny contra violent kane vimos el resultado del tiro de violento contra basurto 2 a 0 contundente final impresionante debo decir si no lo vieron vayan el cheque noté bastantito y tenemos también a johnny que continuó con su run este brother si está buscando volver a tomar su campeonato de keynote otra vez el segundo luego luego de hecho avanzó por pura suerte lo diría yo porque trashboys tuvo que ir jugaban johnny y trashboy en la de sus quarters pero tienen problemas de conexión entonces trashboy se dio el juego si no a lo mejor y veíamos algo distinto por acá debo decirlo eh un saludo a trashboy nooo si es cierto trashboy que venía con buena racha que venía con buen nivel buen momento en este torneo no puede ser no puede ser oh perdón saludo saludo presiona aquí de kiyoku sanagi consigue el comando a bx poco a poco agarre sin fallar sin fallar presionando no conecta el crouch lo salva hablando de suerte entonces el johnny este se me hace que en el lapso este se fue a catamaco y se aplicó un hechizo de los buenos hace que el el trashboy se vaya a por dq ahí curiosamente le empezó a fallar internet y ahora no conecta el command grab del kiyo igual la semana pasada también platicamos que mi brother andaba contratando servicios de lagia si no es que lo secuestró quien sabe a lo mejor mi brother también se puso las pilas junto a varo y la volvió a aplicar hoy y si si yo también se encontró este un cadenero pero de esos que hacen de todo se secuestró lagia fue y le desconectó el modem allá al trash aquí está haciendo que le falle los movimientos al violin lo que sea para ganar este kino pero bailen que le dice ni mauser con esta entrada en super buena entradita gastando nivel 2 entrando desde débiles que fue lo importante ahí para bailen como este conseguir ahí un daño importante y entrando desde débiles y le va a aplicar la misma con lo poquito que tiene de barra de lo que va a hacer ya chido o ya se quita encima cool y distancia para atrás cuando hacer que tiene que proponer bailen buena lectura y poseecha otro chato el que tiene que atacar eres tú exactamente no se va a atacar para nadie ni el que va a tener que ir a proponer eres tú con ese ya chido igual yo ni también está manejando la estrategia del tiempo no porque apenas es su primer personaje cuanto mayor tiempo se consuma pues obviamente el record iba a ser mucho menor ya con esto ya con esto con estos recuerdos que tiene con su john con su río la banda lo puedes pachar luego luego y es el quino de los río sakazaki se cuantos hemos tenido en stream casi todas las peleas ha salido un río sakazaki en la tercera de algún jugador qué es esto negristockers acaso estamos en la dos mil dios acaso será podridation será una especie de quino arrow fighting venga saquen la navaja es navajueves al final de cuentas eh jajaja no se llega a mí para bailar solamente que le resta ese personaje o no se lo guarda se lo guarda muy y está esperando la oportunidad para atascarle todo eso ahora si a lo rincon ahora si se viene la que pon la que apoya que buen cd hoy y se va y se aprovecha la entrada y vierte todo tiempo sigue siendo un factor pero está nutrido este yori es un tiro legal para mí no más que johnny y también tiene condición de victoria acá con esta abundante cantidad de recursos pieza tiene para buscar eso no la clásica pata esta juego la clásica jugada torceras aunque aquí ni siquiera logrado conseguir eso conectar una patada violent con ese yo y llegaba a mis sin barras de todo el año ya que le hizo un este carlo va a ser mega importante no ya se va entregado a los brazos el paio leyón y solamente le da un pequeño caloncito de gregny ahora si la desesperación activa el quick mode al poder policiado no la piñatita si castiga a esas recas y defense ojo y el counter throw inmaculada esta defensa de falta de johnny pero era demasiado de presión de biden kane esa recas estar recas eran castigables la piñata si castiga las recas la presión pero desacordó vio la luna y se acordó impresionante la manera que bailan que le da la vuelta y johnny está jugando muy bien me está gustando un poco ver este estilo paciente reconociendo ocupando el tiempo como un recurso a su disposición no obstante a ver si se puede incorporar después de ese comeback de biden kane muy bien jugado uy mira la frame trap creo que no creo que esto le vaya a mermar a johnny jugador que tiene experiencias a no creo que se deje de caer este por este tipo de situaciones y tratando de conectar lejos o le atasca el croso que no es croso te pegó por enfrente y lo va a empujar hasta la esquina con este combo importante la presión que puede hacer aquí a ver si ya puede del más activo le conecta una frente a más trataba de conectar el overhead johnny y bien ahí con ese ya chido plantándose bien en este primer round a punto ya de matar al plan que cosa nadie que bien le dominó el spacing y bien ahí johnny y si como mencionas parece que no está afectando mucho consigue primer personaje todavía relativamente sano por suceso este vídeo que va entrando al estadio es que igual johnny se vio muy bien este al inicio de la red hasta ya chido y río fueron muy bien ante el tío y el río de bailen creo que el factor de lo que determinó fue el york y no prácticamente se drenó dos personajes del johnny y que tiene que buscar esa estrategia para derrotar como he dicho el daño de este ya chido y tener que ocupar tanto de bala en ahí o no hace nada después como que hemos visto conectarle el el close y le salió el far yo creo que por el mismo movimiento del personaje y yo ni me aplica esa estrategia consumirlo más que pueda de tiempo no lo va a atacar a pesar de que lo va haciendo se hace un pixel que ya de para nada le sirve consiguió dos golpecitos más y con veintitantos en el reloj la funcionalidad todavía nada más es ver cómo se las juega en el mismo macho tiene dos barras y media baila no trae nada sea johnny controlando el más en toda situación ventaja al personaje ventaja en las barras este también hay en el espejo se está viendo mucho mejor o como yo maldición la deja caer toda porque el chance y lo ocupa en cuanto tuvo las barras con esa apertura dijo con esto pueden ya de vuelta la contienda de mente presión a johnny ahora con el déficit de vida y el déficit de personaje y ahora sí que no fue mi vida en un dp lo que le costó aventar ese dp con dios akazaki y yo y prácticamente le costó ese personaje en la esquina no hay barra se va a morir nuevamente tiene ventaja johnny porque son bastantes barras para la piñata pero hay que ver si ahora si tiene oportunidad de poder conectarle y gastarlas en un combo y buscando sobre ya mi barra y conecta a la misma show pues el johnny la matada pero sí que es buen daño piñatita es que otra entrada de estas este tiene para matar a la piñata entrando desde una patata débil este y tronando quick mode te baja 480 puntos de vida es demasiado lo que aprovecha el quick mode este personaje ambos están igual full modo patadas pero johnny es el que lo va a encontrar para emparejar el asunto tenemos uno a uno en el luce semis johnny se reincorpora vamos a unos hay tiro banda hay tiro y ahora un juego contundente para johnny la piñatita o sea pasó esto de que en la primera johnny tenía buena ventaja ganaba el en la segunda bailar al que tenía ventaja y gana johnny el tipo de universo coferos este y no le pique botón chamaco excelente la reacción o intentó al wiki de la patada vaya no supo cómo confirmar y termina regalándose la entrada de johnny para tomarle 40 por ciento de vida y ya poner a guión crítico o el croso que no es croso que extraño le pegó ah que quiso ser johnny porque mantas yo y se murió no hay que gastar nada no más de secuencia termina primer personaje para varios de un game importantísimo punto de ventaja acá que puede hacer johnny se tiene que llevar rápido pues en el duelo de miros este se ha visto mucho mejor el de johnny el anterior ganó violent pero porque se arriesgó con un dp y fue como ganó aunque creo que aquí el detalle va a ser pasar primero porque cosa nadie no le había tocado enfrentarlo porque ya chido siempre le estuvo ganando y aquí se está viendo no cuando yo cosa nadie lo por fin logró pasar de ese primer round para si bailan le está exprimiendo sacándole el máximo jugo a ese personaje y también jugando un poquito lo que está haciendo johnny hace rato reconociendo el estado de ventaja de echa para atrás tienes que venir para darle con la misma moneda ahora él toma control del reloj si le está regresando el billete roto que le dio tengo que lo regresó a ti de cambio johnny atrevido logra escabullirse consigue el throw justo y necesario mitad de vida pero como platicamos está un poco mejor en el mejor johnny a ver si no le perjudica el déficit de sangre aquí lo importante es que bailan tiene la ventaja en la vida y va a manejar esa situación o sea echar atrás a que johnny es el que tenga que irse hacia el frente la frente maldita y de los débiles con el follow up difícil para johnny esto debo decir lo negris biden kane empezando a aplicar de las que aplicaron y aparte de que es una piedra que llega solamente con tres todo el tiempo la piedra estuvo llegando de cuatro para arriba y a mí ya se me trabó creo que te comparto aquí y siguen jugando estoy ok entonces déjame cierro el juego para que no nos va a sacar a ellos me voy a disfrutar para casi todo la coza activación mucho después si haces falta más pero centré la piña que ya está con 50 por ciento de vida menos que paso hoy pronto flash bro la piñetita azul o no están dañando qué lástima que no alcanzó a llenar la segunda barra pastelazo y si voy a alcanzar a cubrírselo el apretos demasiado fuerte no creo que la batería de esto y solamente era cuestión de tiempo y los segundos se empezaban a presionar vale amigos ya estamos acá es la gran final se está jugando procede sí sí ok está bien nos tenían detalles de conexión pero avanza tenemos la gran final del 64 un controversial que no 64 amigos van a decir oye qué pasó y las finales y qué show y pues les voy a decir amigos de youtube si van a querer aprenderse eso van a tener que achicar el stream en twitch porque ahí se va a quedar el chisme controversial lo que tuvo que suceder pero ni modo la vida sigue y tenemos shadow contra valen kane ya es la gran final de este torneo hoy toca dormir temprano este no nos vamos a quedar tanto por este pequeño recorte que hubo al final pero igual también esta gran final es buena no un clásico también este en anteriores jueves de kino echado contra valen ya tenía rato que no se enfrentaban estos dos en una gran final casi casi un año yo creo yo llevo un ratillo llevo un ratillo o sea son banda que está ahí luego luego los en todas las ediciones pero usualmente se encuentran a la mitad del camino y en esta ocasión son ambos tuvimos muchos favoritos para esta ocasión pero terminó siendo la clásica los clásicos competidores los clásicos campeones de kinoa si no se presentes exactamente un chado contra un baile en que en este primer enfrentamiento estoy un baile estoy viendo un baile con bastantes imprecisiones o sea demasiado difícil que han sido castigados ha echado dropeando combos y convirtiéndolos en entre entraba un baile que viene desconcentrado al menos en este primer tiro pareciera que es el baile en que apenas va regresando de del pequeño break que se tomó si la piedra recompone el camino no mira como dropea que está pasando pablo oh shit la presión acá no sé qué pasó ahí pero otra vez estamos descubriendo que la cdcv es de k-dash que duro esta entrada de parte de shadow x estuvo esperando un rato mi brother pensamos que se enfrió pero aquí está ardiendo con el k-dash si no hay drama no hay crema y aquí está ya el juego número 2 a lo mejor y esto es todo metagaming de parte de violent kane después de ese ocv que le metió shadow x en el primer juego vamos a ver porque shadow sigue igual le cacha el aéreo y lo tiene en la esquina y no se haces así si esa estrategia de baile en que querrá la estrategia yo les recomiendo que esta no la apunte en banda fuerte descinclará y al al jugador que desconectándote y así no así si está caminando este camino y así es o aquí o aquí bien es un poquito mejor ya bailen o le quita todo machiando como auténtico campeón jugada mundialista bueno pues este que si recompuso viene el camino empezó que durísimo entrando no hay otra vez y a la primera oportunidad que tuvo el kiyo de ahí no lo soltó ojo aéreo presionando ojo aéreo que mantener lo más que puede este kiyo biden kane como el espíritu de johnny lo está incorporando a su juego o y más con la de acá ni a tiene que completar emparejado en personajes y si lo está iniciando sabroso en el que si te va a pegar enfrente si te va a hacer la la checa y en crossof le está cambiando muy bien el ritmo de juego echado con el señor y si está desconcertando bastante al baile y cuatro barras cuatro barras que en cualquier momento explotan en daño y nos preocupan no Fox se va y aquí y también mira también la de bailar en algo que le supe recontra mega molesta al año el trick hueco puñitos hueco botones otra vez no consigue de útil ese pequeño fracción de segundos en el que pensó si lo hacía no lo hacía ya cuando al final dijo si ya no alcanzó a conectar ex prendo de vuelta no tiene una piedra en el camino la mente que a la piedra es cuatro barras para darle vuelta a esta situación esto recuerden cada uno cero banda ya ha echado ya tiene un primer punto en un turba soy que le aventó un espejo cívico en el que ida y a matar al yori yagami si es que no la droga y también la actuación de activación de manos para la piedra justo justo importantísimo y el instar posicionándose para el último round importantísimo sobre todo contra este dar un temático personaje de shadow ex creo que aquí más que el haber activado las manos lo que tiene que estar atento es a no caer en el mix de los 50-50 ya consiguió el hard knock vamos a ver si solamente se lleva ese daño cubre bien la primera jugada ya salió del castigo no le vuelve a conectar un manotazo pismo la relación a nivel 1 y lo va a regresar a la esquina se ven otra vez el mix up no voy todo también echado hoy yo que movimientos presión ojo jojo de encuentra cuidado adivina adivinador y no que bien le jugó a sus últimos segundos al rock a pesar de que no tenía más rachados a la concentración si la mantiene al 100% y estuvo atento a cualquier jugada del rock todo le ganó varios golpes en uno algunos los chocó pero de poquito en poquito le fue mermando la vida echado se pone con el segundo punto estamos a match point ser y ser una más y shadow x se nos lleva este quino nuevamente bueno ambos son campeones no obstante es tiempo que no vemos a uno de estos caballeros tal vez llevársela que año ha protagonizado más nombres pues ya sabes no como un reino striki dark angel antes que se fuera a entrenar entonces esto es una buena historia que está formando a pesar de ello también con johnny que volvió a semana pasada si está justo que mencionas esto o sea estamos viendo que a partir de la semana pasada con el campeonato de johnny se hace el regreso de los antiguos campeones y hoy que tenía bastante sin ganar ahorita tenemos en pantalla con oportunidad de shadow violin ambos este igual tienen tiempos sin ganar son este los llamados antiguos campeones si es bien acá de mostrar la nueva escuelas esto me suena bien y si le quieren mostrar a chaviza que todavía acá la mueven los verdes en el cof demostrando exactamente que nunca se es viejo para tener buen nivel en cojito igual puede ser este caborruco y tener buen nivelazo nunca se es viejo para alquilar tener este panzota caguamera pero esto no es tener más tu nivel sí así es ya pagando tensión pero siguiendo haciendo media luna y vuelta para atrás exactamente eso no te impide el que sigas teniendo buen nivel desde aquí se ve con estos dos parejón ahora en personajes hoy parejón parejón bailen parece ser que no se ha dado por vencido bien ganando leer tú ver yo velen y guardar una barrita de y de guardársela para la siguiente interacción la siguiente entrar así se bajar y con todo cae en la frente al chavos hito ahora sí se va a morir a que ojo cadenero ojo ojo o qué pasó mamá ya se puso insano este rollo con la controversia seguridad ok ya ya super super o si ella a lo mejor y vino la posición a la botella pero no ya sacamos como decimos ya tenemos el equipo acá de por medio que tenemos de cadenero y por las buenas incluso a lo mejor ya escucharon el sonido del disco o sea pues fue eso pero ya todo está bajo control y también shadow buscando balancear esto purísima entrada para el poquito a poquito hacia abajo del río sakasaki en una entrada le tumbó al 70 por ciento y en esta que sigue se va a morir gastó mucho recurso pero bien jugado por parte echado porque la vida lo importante está al 100% última ronda aquí se lo puede llevar a shadow ex al entén con la piedra la piedra púrpura y ganó las drogas o no conecta el segundo el yogur le falla y da chance a valentín para poder meter su propio como y no le invierte tenía una barra que pudo haber este tumbado 10 por ciento más de la guarda bailes se tiene la confianza buscar una más de la garra que no conecta intentaba escaparse pero bailen la alcanza a soñar qué bonito chérez ahora sí una más una más bailes se va por el puntito de la honra lo podrá conseguir hoy en su tenso el trato en el alma para el bayo leen estaba alguien que siguen la contienda hace el trade con su standing sí se teniendo el brinco de bilingüe de shadow x estamos ahora dos a uno no se guíen por el marcador de la pantalla recuerden que se salió shadow durante el primer tiro entonces es dos a uno shadow a favor y todo esto se vino después del dropeo porque si lo está empezando a golpear durísimo el clark pero después del drogo de dropeo bailen se tomó valor y termina robando este primer puntito y a ver a ver si se será él el cumbre se vendrá el risa será posible hoy le tira el pantalón abajo bailan ya había pegado el brinco entra desde arriba más recursos pero así aún así consigue casi 40 por ciento de daño bien bien aprovechando aplicando buenos reflejos y castigando el counter que o kusanagi le toma fácilmente este primer round el regreso del violento como me acaba de mandar el dm en discord pula a ver aguantan me ojo 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 una vela se viene música de suspenso bueno seguimos nosotros acá en la reta en lo que ahí este pablo arregla esta situación entrada por parte de shadow y or y solamente nivel 1 recas o qué bueno yo por parte de baile excelente el dp todo haciéndolo bien es en este juego el baile bueno se agarre no tropeo por parte de chauzin y ando las recas o ti y hoy y hoy y no chauzin y no sco'r iniciando con tortazo bailen laggy a punch ojo ahora si lo conecta perfecto activación de quick mode se viene climax o adiós viene creo que si vamos a tener el 2 a 2 hay en que entrenando de vuelta así fue igual a la más pasada y si no fuera por el ropeo ya estaremos este ya tendríamos ha echado aquí en entrevista en efecto en efecto pero así así es el cop que a la vida espacio el c conecta far en vez de close y cambió todo distancia baila lo que está haciendo es este pegar este pequeño y un país para que echado no tenga opciones por donde acercarse y de ahí poquito a poquito va chocando hoy un cachetado limpio tenemos casi casi la misma historia que el más pasado vamos a ver si acaba igual igualdad de condiciones ambos con recursos bailen kane un poquito más cosas no caen en el vortex ahí en corto ya estaba buscando shadow tenía hambre lo buscó pero bailen kane capitalista turismo punish hoy me quedo bien no o una más ya seguirá expresión de bailan will batas ahora sí su defecto está igual trae tres barras se va a venir un sea un cachetado un pismo por parte de echado es lo que va a buscar bien ganado al air to air y bailan empieza a presionar fuertemente debe tener cuidado el cachetado ya lo había conectado chavos no se tuvo la confianza de activar el quick boat le brinca el proyectil no se murió no puede ser shadow x a pesar de estar al borde del abismo consigue la apertura lo firma con el quick mode tenemos nuevo campeón shadow x regresa al campeonato en este quino Gigi el regreso de los antiguos preguntaba dónde está la vieja escuela aquí está un saludo a todos amigos